**Suscribete** L'Aparo yo!!!! ¡Gracias por venir a mi concierto! ¡AHHHH! ¡Nootros mis demonios! ¡¿Qué?! ¿La VACA? ¡Grrrrrr! ¡Ahhh!! ¡Sí, todo está! ¡Ah! ¡Pero no! ¡Que no he comido tanto! ¿Y las demás qué? ¿Pero estáis aquí? Yo tengo una poñita en la canción, que estoy ahí forever alone, mientras las demás están con sus parecitas. ¿Y eso? Háblalo, con quien tengas que hablar, pero no conmigo. Eh... ¡Qué guay! Espera, ¿no eras la capitana? Hoy no. Hoy se me ha pasado. Oye, es que estoy aquí. Pero, ¿y qué va a hacer una capitana? Pues decir que yo voy en medio, lo primero. Bueno, acabo en medio. ¿Por qué? Es que soy muy cara, porque me voy a comer. Parece que voy a parir. No, no, cariño. ¿Quién es el bebé? Pero la ha salido, no se lo puede ver, está embarazada. No, 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 era broma, era broma, era broma. ¿Cómo que? ¡Ay! No, no se estoy espiando ni nada. ¿Ha dicho que lo estás espiando? Ha dicho que no. Ha dicho que no. Ha dicho que sí. ¡Es Nico! ¡Nico! ¡Ay, uy! ¡Y Nico! ¡Qué sorpresa! No sabía que era esto. Soy el sueño. Es toda vuestra imaginación. ¿Qué me estás contando? ¿Habéis gustado? Que yo no estoy llegando aquí desde aquí. ¡Aien! Pues si yo la estoy leyendo aquí. Que yo desde aquí lo veo. ¡Aien! ¡Emergencia! ¿Emergencia! ¡Agenda! Pica, 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 pica. Que excusas más malas sin vida para ídol a mí, amiga! ¿Emergencia? ¡Emergencia! 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 ¡Escreva! ¡Leyey! 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 ¡Emergencia! ¡Ay! ¡Emergencia! ¡Pareeta! ¡Minta! ¡Emergencia! ¡Lo he comido todo y me estoy muriendo! Cantad y bailad ¡Emergencia! ¿Qué hacéis? A ver, uno no actúa como Somatsu Tienes un gif Qué gracioso Voy a aceptarlo solo porque tiene un gif ¿Qué no? ¿Qué no? Tiene un gif, yo quiero saber poner gif Lo mismo nos lo explica Denunciar a un usuario Denunciar a un usuario Yo sigo sin detener nada No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¡Una relación! ¡Se llevará otra dimensión! ¡Relación! ¡Relación y se llevará otra dimensión! ¡Rima! ¡Relación! ¡Una... ¡Una... ¡Una...! Cristian Reus quiere leer una galleta. Mira, mira, espera, espera. ¿Quiere que le leamos una galleta? Sí, sí, vamos a hacer una cosa. Cuento hasta tres y tiras. Uno, dos y tres. Mira, a ver si se puede leer. ¿Se lee? Mira. Sí, sí que se lee. ¿Has escalado? Estamos en un cuarto piso. ¿Vuelas? ¡Vuela! ¿Sabes volar? ¿Con las coletas? Pues si era muy rápido y entonces... Yo quiero ser mi otra. ¿Y entonces...? ¿Ya vuelas? Lo voy a probar, me voy a decirle por la ventana. ¡¿Qué?! ¿Cómo te extrañas? ¿Cuándo te elijo para matar a alguien? Es una última que me preocupo por ti. A la próxima te dejaré casarla. No, 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 no. No. Todo menos eso. O sea, no. O sea, no. Pierna no. De hecho le he dicho a Kotori que me ha... del vestido más largo, para que no se me vea casi pierna. ¿Verdad? Mucho. ¡Y lo puede tener que hacer! Yo... eh... me distorsiona la voz, ¿vale? Yo... mmm... no me parece bien lo que hace Honoka-chan. Porque... eso de querer estar en medio siempre y decir que todas las demás hemos de estar en medio... mmm... me parece muy falso. Presentamos el vestido bonito marrón. Con... bonitos detalles. Y una bonita señora de cabello pelirrojo. Nuevo modelo Primavera-Verano 2016. Para ir... eh... preciosa, maravillosa, estupenda. Como si fueras... eh... Nico. Umi... eh... lleva un modelo más veraniego porque parece marinero. Esto no está preparado, eh. También en tonos azules, mucho más pastelosos, con blancos y un degradado precioso. Eh... ella no sé por qué está pasando así, pero viene... eh... con su personalidad. Puedes escoger el modelo que quieras. Las chicas no vienen a incluir. Si llegamos a 200, le levantamos la palda a Umi. ¿Qué? ¿Qué? ¡Gateee! ¡Laboreces! ¡Gateee! ¡Gateee! ¡Uno cachan! ¡Un mil plan! ¡Nicochan! ¡Nicochi! ¡Nicochi! ¡Ay! ¡Que me la llevo a mi casa! ¡Una pachan! ¡Trescientos cincuenta! ¡Trescientos cincuenta! ¡Trescientos cincuenta! ¡Y ahí trescientos cincuenta! ¡Ja! Que no quiero que os gastéis dinero en nosotras. Hombre... a ver si os gastéis dinero en nosotras que sean un yate, en un hotel, en un viaje, en algo así, pero likes. ¡Ja! 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 Aquí también, o sea, se recta por buenas almas siempre este hombre, eh! ¡Ja! ¡Cámara senpai! ¡Desde el momento que te vi! Bueno... Mis sentimientos creo que son reales y... Bueno, eso... Creo... Que me gusta... Pero... No sé si lo nuestro podría funcionar. ¡Me esforzare! ¡Ja! 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 ¿Dices que eres mi fan? Te agradezco mucho el apoyo. Y espero que seas así. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir siendo quien soy. Así que por favor... Sigue animándome. Así vale? Ale... Vien... Fran... ¡Qué sorpresa! Se han caído un montón de ingredientes. Favor... ¡Qué sorpresa! Las he cogido por vuestro nombre... Y me las estoy guardando en el bolsillo. ¿Qué significa? Oye por cierto... Mira este Rolex que me compré el otro día. ¿Por qué se parece al mio? Ese que no encuentro... No, este lo compré el otro día con el dinero. ¡Uy, qué casualidad! Se me ha movido el periódico. ¡Pues a mí se me ha movido la carta! ¡A la basura! ¡Espera, te estaba muerto! ¡Un zombie! ¡Un zombie! ¡Dale dinero! ¡Dale dinero! ¡Dale dinero! ¡El periódico! ¡El periódico! ¡Más dinero! ¡Toma! ¡Toma billetes! ¡Toma billetes! ¡Hace dos años un día que vivo sin él! ¡Hace dos años un día que no lo he vuelto a ver! ¡Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor! ¡Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió! ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué quieres a buscar? ¿A ti? ¿Ya es tarde? ¿Por qué? ¡Ok, ahora fui yo la que quiero a vivir! ¡Vamos allá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya me quedé! ¡No, no, no! ¡Ya me quedé! ¡Feliz, el Dara! ¡El Dara! ¡Sí, el Dara! ¡Koroka! ¿El siguiente? ¡No, no! ¿Pero cuál día? ¡El Dara! ¡No, el Dara! ¡No, el Dara también! ¡Nos vamos poniendo! ¡Niko! ¡Oh, mira! ¡Kotori! Muchas gracias Por ver este filming directo Gracias por preguntar Y gracias por todo Bye ¿Cómo se quita?